La historia se repite. Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los días del fin. Y así lo vemos hoy en día. El diluvio. Tenemos los restos de más de 10.000 dinosaurios que nos hablan de una catástrofe global. La hora del juicio. Los símbolos del santuario nos enseñan que todos seremos juzgados. El valle de la decisión. Que nadie pueda comprar ni vender, sino los que tengan la marca de la bestia. Igual que pasó en los días de Noé, también hoy la puerta de la salvación se cerrará. El arca de fuego. Nadie creyó que vendría un diluvio. Y hoy sucede lo mismo. Hoy se acerca un diluvio de fuego y muy pocos lo creen. Descubre el significado de los símbolos. Babilonia. El sello de Dios. El mensaje de los tres ángeles. La marca de la bestia. Una invitación de amor a que tú te reconcilies con Dios. La puerta está ahora abierta. Como en los días de Noé. La puerta está ahora abierta.